Es primavera, bueno, espero que hayan tenido un lindo día, no sé dónde están mirando, pero aquí en la Argentina es el día de la primavera, 21 de septiembre, es un día para nosotros que nos avisan que a partir de ahora, con respecto al clima va a ser todo más lindo, así que bueno, a disfrutar, esto que nos despierta de la primavera, por lo menos como dije siempre a mí, y creo que a muchos como yo que nos gusta, y que nos damos cuenta de la diferencia que hay en el canto de los pájaros, en el que robar de las ranas, en mi caso, en la actividad de todo ser vivo, hay una diferencia. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que lo prometí, siempre me lo piden, tiene que ver con la pesca de tiburones, aquí en la Argentina, dónde se hace, cómo se practica, cualquiera puede pescar tiburones o hay que ser especialista, cualquiera puede pescar tiburones o tiene que ser rico por el equipo que exige, y en realidad no, no, pero también esta pesca tiene una contra, una gran contra, que uno no puede comprar un equipo de pesca para el tiburón si no la va a hacer esa pesca seguido. Entonces, de repente, hoy un reel para tiburón vale lo mismo que un reelcito que están comprando para tirar, hacer distancia para pescar una corvinita, o un reel de tiburón cuesta lo mismo que lo que están pagando un huevito, para pescar taradillas o pescar dorados, y la caña vale lo mismo, es más, una caña para tiburón cuesta más barata, es más económica que una caña de grafito de tres tramos, así que si yo les digo ya es, ustedes van a decir cómo, ¿tan barato? Sí, es un equipo que no es tan sofisticado como son estos reels ahora que vienen con rulemanes hasta en la caja, fue un chiste, pero bueno, así que yo estuve revolviendo un poco el cementerio, y me he quedado con algunas mandíbulas, me he quedado con algunas líneas, mis reels los vendí diez veces, porque he comprado, he usado, he vendido, pasa que tengo el problema que al tener un comercio de pesca, siempre viene uno y necesita un reel, y yo vendo, digo, después lo repongo, y no pensaba que a partir de ahora yo me iba a dedicar a pescar de nuevo, y voy a ir a la costa, cañas me quedé con tres, cuatro cañas hay de tiburón, de esa época son varas enteras, son cañas que se bancan para tirar medio kilo, para tiro de mano, tengo una de embarcado, pero de embarcado a mí pescar tiburón no me gusta, porque es como pescar en una pecera, si yo voy a tirar, embarcar una niña para tiburón, seguramente voy a sacar tiburón, y la idea no es hacer fuerza, la idea es ir a la costa, acampar, tirar la línea y esperar horas, horas que de repente tengamos un pique, y la caña se doble de una manera que tenés que salir corriendo, porque vos ves como saca nylon, imagínense que un tiburón promedio, 100 kilos, son de 80, son de 90, de 100, 110, 120, después de ahí ya se empieza a mentir, 130 es lo que más saqué, en Bacota, pero bueno, hay tiburones que han sacado un poco más grandes, pero son muy pocos, cuando empecé a pescar tiburones, esto que le voy a contar, quizás le va a servir a usted, que empezó en esto, yo he comprado cañas importadas en esa época, y las he cortado a 3 metros, 3,20, y les he puesto rodanas como esta, he hecho cada cosa, y después terminé con una caña tradicional, de 3 metros 70, 3,50, algunos las alargamos con un taco de madera atrás, 3,70, para poder meternos en el agua, y no teníamos caña nosotros, lo que había en esa época, ni trajes, ni oprenos, lo que había era siempre un guapo en la barra, que se metía con la tabla Tegopo, y nadando se metía en la segunda canaleta, y no dejaba las líneas, pero hoy con el caña que es bárbaro, vos con el caña que tirás la línea a 200 metros, y ya tenés la posibilidad de tener un pique de tiburón, y cuando tenés un pique de tiburón, no es porque tiraste más a 200 metros, es porque el tiburón no está, es porque no está, tiburón se puede pescar desde el mar de Ajó, hasta Bahía San Blas, tiburones en todos lados, por supuesto que nuestros tiburones costeros, como el Bacota, el Escarga Andrún, el Gato Pardo, acercan a nuestras costas cuando hay comida, si no hay comida no acercan, el tiburón no es un cazador de pejerrey, así que si acercan a la costa, acercan porque hay brótola, hay pescadilla, hay corvina, es un gran consumidor de chuchos, entonces, hay muchos jardúmenes de lisa emigrando, entonces ahí es cuando está el tiburón Bacota, y tienen una rime, por lo menos voy a hablar de lo que es Mar del Plata, que es lo mismo para Mar del Plata, para Miramar y para Mar de Ajó, desde Mar de Ajó podemos decir, hasta Necochea podría decir, el primer tiburón que arrima, que es de la variedad Cazón, que llega a 15 kilos, puede haber alguna extraordinariamente de 18, pero la mayoría son de 10 a 12 kilos, mayormente arrima la hembra a la costa, 500 metros dejan los machos, porque machos se excitan cuando la hembra va a parir, son ovivíparos, nacen, los paren, así que en septiembre o octubre, arriman los cazones a la costa, arriman los cazones a la costa, más a parir que alimentarse, a partir de septiembre o octubre, y arriman no emigrando, arriman de forma paralela a la costa, o sea que en septiembre o octubre, también arriman en Bahía de San Blas, una vez que termina la acción del cazón, septiembre o octubre, el cazón es corrido por el tiburón bacota, que le llamamos bacotín, bacotín porque es un bacotita que está en los 30 kilos, 40 kilos, de 25 a 35 kilos, que es una locomotora porque es un tiburón, al tener 30 kilos, 40 kilos, 25 kilos, tiene toda la juventud, tiene toda la agilidad, te puede regalar un salto, y tiene una pelea, muy agresiva, muy agresiva y muy fantástica, que no lo tiene el bacot grande, el bacot grande si bien es el de los que tenemos acá en la costa, es el más peleador, es una bestia, pero la salida de Nylon, es tener la caña, tener el rin, afirmarse la caña abajo de las piernas, la caña doblada al máximo, sirva el nylon, y escuchamos que el rin hace zzzz, 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 otra que la llevaba el surubí, para clavar, esto no, esto es otra cosa, miren 2 metros 70, pesan 100 kilos, zzzz, y así va, si uno tiene esa corrida, y la tiene, como nos ha pasado, varios de nosotros, de una forma regular, y como pausada, o sea, una cosa, zzzz, zzzz, y uno ve que no pierde, fuerza, ya en una sacada de 30, 40, 50 metros, estamos con un animal grande, un animal grande, que puede ser 130 kilos, y que 130 kilos, y si llega a ser macho, porque la hembra se fatiga más, porque está a punto de parir, por eso se cae a la costa, si llega a ser macho, y no para, esa regularidad, bueno, prepárense, porque no sé cuánto nylon tienen, en el carretel, preparen algo, para cortar, porque, cuando lleguen al límite, lo que nosotros tenemos, es cuando pescamos de playa, es la playa, porque el tiburón, siempre va a caminar, hacia el sudeste, siempre cuando se pincha, se clava, sale hacia el sudeste, así que nosotros, podemos correr por la playa, ir recuperando algo de nylon, para soportar otro embate, del animal, las cañas que usamos, acción 9, mínimo una acción 8, pero la caña se dobla, la caña no lo pesca, la caña no lo clava, y la caña no lo saca, está bueno, lo dije, a ver si lo puedo repetir, la caña no lo pesca, la caña no lo clava, y la caña no lo saca, no lo saca, nosotros hemos tenido tiburones, enganchados en la joyera azul, en la punta, al lado, a unos 10, 15 metros, verlo al animal, como si fuera un delfín, y querer tensar, y darle vuelta a la cabeza, y nos damos cuenta, que no le hacemos nada, si no se da vuelta a él, nosotros no le damos vuelta, así que, son animales majestosos, gigantescos, yo dejé de pescar, porque es una cuestión de, de que el último tiburón, como suelen hacer los chuchos grandes, me pare ahí, el último esfuerzo, en una piedra, en la joyera azul, me parió las crías, y yo tirando las crías al agua, y viendo como las crías se iban, y dije, esto no, no está bien, y no pesqué más, y no es que no pesco más, tampoco, porque está en extinción, porque en extinción, estamos nosotros, antes que el tiburón, porque si nos ponemos a pensar, cuántos millones de años, tiene el tiburón, y lo tenemos nosotros, entonces, esas cosas, que están haciendo, esos estudios, que yo no comparto, comparto todo lo que se haga bien, pero no comparto todo lo que se haga, para la gilada, perdónenme, pero, marcar tiburones con un plástico, y después andar pidiendo, si sacan un tiburón, con una marcación, anoten, y, las lanchas amarillas, no es que los pescan, se los encuentran en las redes, y todos los días, hay uno, dos tiburones de esos, y empiezan a entrar los marcados, y marcar para qué, qué hacemos con marcarlo, con un precinto de plástico, sabemos cuántos tiburones hay, sabemos en qué situación, está el tiburón, no, no sabemos nada, es como que yo quiero saber, cómo va a estar el tiempo mañana, haciendo así con el D, no, bueno, entonces he cortado cañas, he armado, con roldanas así, esta la tengo en picada, la tengo con lubricante, este, y después me di cuenta, que el equipo para tiburón de playa, es 3 metros y 70, más no, porque no la podré tirar, a no ser, pero igual, vale mucho peso, una caña de 3,50, 3,70 para pelear los tabarros, porque se arquea, que es lo que necesitamos, se arquee, que todo sea un elástico, que, que, no me imagino, pescar un tiburón, de costa, para dar un alentro y filamento, no me lo imagino, ya nunca lo, nunca lo viví, no, no me imagino, lo que debe ser, un pique de bacota, y una corrida inicial, que son dos o tres corridas, ¿no? nosotros, nosotros hemos experimentado, algunas cosas, hemos sacado tiburones, noche de tormenta, y la verdad, les digo que, parece que se ilumina, cae un rayo, y parece que, el tiburón carga nafta, y no para, y no para, y no para, volvamos a la noche, a todas las noches, en la escollera sur, siempre lo cuento, una noche, con lluvia tordencial, estábamos abajo, en un fían, antes de que yo tenga radio, antes de que yo me dedique, a difundir, eh, estábamos en la escollera sur, abajo, y arriba teníamos dos cañas, y mi caña era negra, la habíamos tirado con globo, un globito que bajaba, salía con la corriente, chovía, pero, en la otra edad, éramos, tan locos, tan fanáticos, estábamos con, un amigo Horacio La Torre, en esa época, tenemos el pique, y no sé si Horacio me dice, si tenés pique en tu caña, vos no la ves bien, no la veo, y él hizo un rayo, ilumina, y la caña estaba doblada, así, y salimos, de la fía, de mis cargas, familiares, subimos las escaleras, todos mojados, cuando miro el ril, no sé, tendría 30 metros, un Santa Catalina 78, con eso había empezado yo, cargaba 430 metros de 70, o sea, yo le había puesto 200 metros, había tirado, con el globo, 150 metros, más no creo, porque si no, no lo podía desprender, si lo dejaba más, o sea, que tenía 250 metros del ril, cuando llegué, tenía 30, 40 metros, y bueno, y rezando esos 30, 40 metros, hasta que tuve que cortar, no había forma, o era muy grande, o realmente, este, era un animal, que con la tormenta, y con mucha agua, que también eso cambia bastante, estábamos en la punta, de coñir azul, así que, esta sería una muy buena caña, esta es, una Waterloo, del año, del, Hopo, cuando los vinos, eran buenos, para que me entiendan, esta es una Waterloo, de hace 30 años, era como tomar, un Michel Torino, como tomar un Toso, un Orfila, un Bianchi, un Bianchi, un Bianchi, era como tomar, un Bianchi, y Volgoña, hace 30 años, no ahora, hace 30 años, esto es lo mismo, no tiene nada que ver con nada, pero, un cañón, ahora, vuelvo a insistir, y vuelvo a repetir, para que no relacionen más, la gente, a veces cree, Carnada, viva Andrés, gracias por tu donación, a ver que me pone, el amigo, sos nuevo, vos no, no, solamente, puso dinero, bueno, gracias, amigo, seguramente, tenés una página, o tenés un local, vos podés, poniendo plata, más todavía, podés ponerme un texto, ¿dónde están ustedes? vos me estás ayudando a mí, yo te tengo que ayudar a vos, capaz que estás en algún lugar, tenés una casa de Carnada, yo te hago propaganda, ¿eh? Carnada, viva Andrés, Carnada, viva Andrés, bueno, se podría encontrar tantas cosas, para pescar tiburones, que ahora me puse a mirar, claro, líneas, anzuelos, traje algunas bocas, cañas, tengo que comprar, rigles, porque vendí, el último G Master mío, vendí el último 6.0 mío, y quisiera volver a tener un G Master, un 6.0 y un 4.0, así que si alguno me está escuchando, y tiene algún 6.0 que no usa, porque ese es el tema, el equipo de tiburón, uno, cuando va, quiere la experiencia, ahí está mejor a veces, contratar a un guía, que te lleve, te preste el equipo y todo, si tenés que comprar todo, te sale muy caro, entonces es mejor que te lleven, que te hagan todo el laburo, olvidate un poco del deporte, yo no puedo meterme ahora, y tirar la guía, no tengo que llevar a un flaco, que se me mete en el kayak, y me tire la guía adentro, yo lo que quiero es el piz, que una vez que la caña, se arqueó, y empezó a aplaudir, ir a agarrarla, ponérmela acá, y les aseguro, que uno termina, sacando un tiburón, y no quiere más, si te dicen, no, saqué 4 bacotas, saqué 5, te están volaseando, no te quedan brazos, tardás 30 minutos, si tenés suerte, si tenés mucha suerte, que se entregó, que se yo, pero si no, 40 minutos se clavan, 40 minutos de pelea, te saco una vez, se calma, cede, traes, vuelve a salir, cada vez que tenés que cruzar el banco, con el tiburón, que el tiburón tiene que cruzar el banco, vuelve a salir, te vuelves loco realmente, bueno, vamos a empezar a, era tanto el fanatismo, y, no es que las cosas costaban caras, antes, sino que nosotros no, no, contamos, tanto dinero, ahora realmente, las cosas son muy caras, pero hay gente, que genera más fácil dinero, aunque parezca raro, lo que estoy diciendo, esto yo ya lo conté, y lo vuelvo a contar, nosotros usamos los tartunas, el anzuelo que yo usaba para tiros de costa, era este, el 12, el 12-0, que era el ideal, un 14-16-0, yo, no es que esté grande para el tiburón, no, no es grande, pero es un anzuelo, que pesa mucho, para revolverlo con la niña, no, no, nosotros usábamos este, el 12, y el 11, que me gustaba mucho, este anzuelito, me encantaba, tartuna, me encantaba el 11, porque una cabecita elisa, uno podía entrar, porque a veces no te permitía el viento, voy a hablar un montón de tiburón, porque no es lo mismo el jalandrún, no pica igual, no come igual, no come en el mismo lugar que el Bacosta, mayormente, más, más carroñero, el Bacosta es más de agua limpia, es más atleta, bueno, les decía el del anzuelo, este loco amigo, era carpintero, era un genio como carpintero, y era un genio para hacer todo, las manualidades, él tenía una estanciera, doble de tracción, yo también tenía una estanciera, y habíamos visto el anzuelo de tartuna, que valía una plata, como si les dijera hoy, y un anzuelo vale 400 pesos, y 400, y lo vamos a hacer, entonces nos habían dicho que, las sombrillas de antes, en esa época, las de tela, las grandes, venían con las varillas de acero, y que el acero, era un acero sueco, entonces, mi amigo, el carpintero de dios, se va a mate, yo la verdad que no era, lo mío era otra cosa, era hablar, como ahora, entonces se hicieron como una madera, para meter, el acero, y doblarlo, en la morsa, para darle una forma, del anzuelo de tartuna, del 12-0, una vez que hicimos, eso, calentamos la punta, a ver si pueden ver, la punta, la calentamos al rojo, y le pegamos con un punzón, le pegamos, le pegaba con un punzón, y logró el agujero, después lo limábamos un poquito, para que no, igual ahí va atado, o el acero, o el nylon, pero, no iba a hacer fuerza directamente, para que se corte, así que, le hacíamos el ojal, de esa manera, la punta, la calentaban al rojo, la punta está rota, ahora le explico por qué, la punta, la calentábamos al rojo, le pegábamos un mazazo, arriba del yunque, y la achatábamos, y le hicimos, la punta, con punta, y con filo de cuchillo, como es el tartuna, no sé si se va a ver, ven el filo ahí, bueno, y el filo ahí, le hicimos la punta, que de una punta bárbara, le hicimos la rebaba, y nos fuimos a pescar, y sacábamos, sin ningún problema, ah, lo templamos, lo poníamos al rojo, ya cuando lo terminamos, lo poníamos al rojo, y lo poníamos, ¿qué es lo que quiero hacer? o aceite, o hicimos las dos pruebas, no me acuerdo, cuál era la mejor, alguno que me esté viendo, y escuchando, seguramente tendrá, mejor información, para hacer esto, pero nosotros lo poníamos en aceite, o en cualquier ojel, y lo templamos, un día vamos a pescar a la sur, y yo me había comprado, Guido, gracias por la donación, Guido, hola, 16-0, no me acuerdo, si el 12 pesaba 5 kilos, el 12 venía con un arnés, que se enganchaba, te ponés un arnés de cuero, y se enganchaba, los dos ganchos, los dos mosquetones, a los aros que tenía el reel, porque pesa 5 kilos, le ponés la caña, y vos te tro troca, tro troca, tro troca, 1200 metros del 90, pero, en esa época, me compré ese reel, venía con 1200 metros de Dacrom, es como decirles, que venía con 1200 metros, de multifilamento del 100, para que tengan una idea, porque no es tirado eso, es un sabante para el PSB, el Marlin, así que me voy con el equipo, y me voy con una caña, no esta, una americana negra, que tenía, con rotada de mi igual, revoleamos la línea, en el escollero azul, cuando empezó a bajar, tiramos la línea a 10 metros, cae, amortiguamos un poquito, cuando caía el globito, el globito estaba inflado por la mitad, y enrollado con un alambre de cobre, al mosquetón de la línea, entonces, cuando baja, el agua se retira hacia el sudeste, así que, el globito me llevaba la línea, una vez que yo quería, que ese alambre de cobre, se diera, o la gomita, se diera y se corte, yo empezaba a tensar, y pegaba una espada, si yo no dejaba ir, más de 100 metros, ya no lo podía cortar, porque ese estiramiento, y el agua, y todo, no llegaba con el cañazo, así que, más o menos, tomando envión, mirándole, como 10, 20 veces, hasta que cortaba, caía la línea, y anclábamos, pero a 100 metros, del morro, de la escollera azul, que estábamos a 1700 metros, metidos adentro, estábamos abiertos, así que tenía, la caña, metía en un agujero, y había noches, que había 10 piques, había noches, que no había un solo pique, pero cuando había pique, no era uno, eran varios, entonces, yo me caso, y me acompaña mi mujer, a la escollera azul, a la noche, mundo nuevo, éramos 10, tirando niña, para el tiburón, esa noche, yo creo que hubo, como 20 piques, es más, no podíamos sacarlos, porque había tanto tiburón, que a veces se corta, y se produce, porque un tiburón, lleva la línea, con tanta atención, que pasa otro, y con la letra, es una lija, te corta, sin querer, y hasta, he entendido, que queriendo, también te corta, cuando viene un tiburón, prendido, otros tarasconean, no solo al tiburón, sino también al nylon, y eso es típico, que pasa cuando, cuando cazones, sentimos los golpes, y después se encontraba, ese cazón, todo lastimado, por otros cazones, no sé si se excitan, bueno, la cosa que, 10 de la noche, porque si no había pique, a las 12, ya levantamos, y nos íbamos, porque era raro, 12, 2 y media, una ya no, hasta las 12 de la noche, aunque puede haber pique, pero, mayormente, hasta las 12 de la noche, y después, no sé si la luna, no sé qué, hasta el otro día, no pasaba nada, bueno, la cosa que, escucho la chicharra, y escucho, que empieza a salir nadie, ahí, salimos corriendo, agarramos la naga, porque nadie va con esa caña, porque no puede tirar, me engancho la naga, me engancho el ring, le digo a un amigo, teneme, teneme, porque, yo estaba prendido, a un equipo, si a mí, se me llega a trabar el freno, cualquier cosa, me lleva al agua, yo le sabía, había un tipo, que tiró con tres globos, tiró con tres globos, con un calamar, en la sur, y el tipo, lo estaba pescando, mejor dicho, no, no, no estaba a fondo, y yo veo que los globos, de golpe cambian, y empezaron a ir, en contra de la corriente, y le digo a un amigo mío, este hombre tiene pique, y estaba con la caña, y estaba con el arnés, en una punta, a una piedra, y le dije, no, no tomes a mal, pero te agarro de atrás, porque tenés pique, y cuando llegó la atención, me lo agradeció, entonces, cuando agarro, y puedo sacar la cañita, del pozo, me tienen, y yo tenía nylon del 90, y le dije, me acuerdo, no me acuerdo, quién era, pero le dije, que yo, le iba a clavar la guampa, tenés que, en esta corrida, le clavo la guampa, a ver, este, qué pasa, si sigue o no sigue, le clavo el freno, al 12, y el tiburón, me entra ahí, para la orilla, y lo perdí, no venía, clavado, el Bacota, siempre el 99%, y esto, a mí me ve mucha gente, o sea, que hay gente, que ha pescado tiburones, no solo yo, no me van a dejar mentir, el 99% del Bacota, viene clavado del hueso, el 99% del Bacota, siempre, siempre, el Bacota, no traga, como el escándulo, viene clavado del hueso, de este hueso, nosotros, nosotros estamos en la costa, otro detalle, que pudimos comprobar, usted va a decir, está hablando en joda, tómelo en joda, si quiero, tómelo en serio, no vaya a pescar, 10 años tiburones, pero, el que pesca tiburones, le va a interesar, tiburón, puede venir de acá, puede venir de acá, puede venir de acá, llega a la carnada, donde toma la carnada, siempre, al sudeste, siempre al sudeste, nunca, un tiburón nos rajó, nos escapó, nos llevó hacia el norte, siempre es al sudeste, mar adentro y sur, y lo que habíamos detectado, que siempre, el tiburón se clava, del lado izquierdo, y lo va a contar, por eso, como todos los tiburones, empezamos a ver, del lado estaba clavado, el de ayer o el otro día, del lado izquierdo, ¿por qué del lado izquierdo? y porque se ve que el tiburón viene, pero el lugar de escape, la referencia es sudeste, entonces el girar, el anzuelo se clava acá, bueno, no entró, cuando tuvo realmente una tensión, y la, la, y se partió la punta, se partió la punta, y lo perdí, bueno, ya que estamos con la mandíbula, cuando íbamos a Punta Meda, no a pescar, los tiburones, los llevábamos a, a San Clemente, a los cangrejales, y los poníamos, los cangrejales, primero, les sacamos la boca, les sacamos con la victoria, y no, lo más que podíamos de carne, y lo poníamos, hasta en las cangrejeras, así, en los cangrejos, en el barro, el cangrejo se comía toda la carne, una vez que se comía toda la carne, bueno, después, les sacamos lo, lo último que quedaba, la ponía en agua y lavandina, perdí un montón por prestar también, de estas, para los negocios, la poníamos en agua con lavandina, para pegar una blanqueada, y la poníamos a secar, y una vez que se secaba, les ponía lavandina, y ya con eso, suficiente, miren la parte trasera, de la mandíbula, del tiburón, ven que van saliendo dientes, el bacota va, perdiendo los dientes, y los va reponiendo, permanentemente, permanentemente, y los dientes de bacota, son estos, cuando, los dientes del, escarandrum, parecieran que son más agresivos, y en realidad, no es el tiburón más agresivo, el más agresivo, o mejor dicho, el más fibroso, más peleador, es este, el bacota, que es el escarandrum, este es el escarandrum, bueno, el sistema de reposición de dientes, es lo mismo, miren los dientes, son desgarradores, este tiburón, escarandrum, es peligroso, cuando uno lo saca, afuera, en la orilla, porque es un tiburón, que se retuerce, se retuerce, y podés tener un problema, un inconveniente, entonces, en esa parte, el animal, es más agresivo, después es un tiburón fofo, para nosotros, comparado con un bacota, esto es una persona obesa, de 120 kilos, 130 kilos, que no hace ejercicio, y el bacota es un atleta, por ende, lo que más le gusta, es el agua oscura, no porque no ve, porque usa otros sentidos, estamos hablando, de uno de los animales, más perfectos del planeta, pero caza la sorpresa, porque no es veloz, por eso tiene ese cuerpo, va a andar cazando, en cardúmenes, va a andar cazando, la sorpresa, y cuando pica, traga, y al tragar, el escalandur, el 90%, lo sacamos, con el anzuelo, en la panza, así que eso, de que te dicen, devuelva los tiburones, que está correctísimo, que hay que devolverlos, porque son ejemplares, de la naturaleza, que te dicen, usé anzuelos ecológicos, que yo me pelé, con uno, un tal David, habla mucho, de tiburones, y me pelé, hace ya varios años, me pelé, me salió diciendo, que esos anzuelos, que yo muestro, están prohibidos, y cuáles son, los autorizados, los ecológicos, los marrones, y por qué le dije yo, porque se desintegran, ah, mirá que interesante, digo, y si sacás, un calandrún de la panza, vos que pescás embarcado, en tu bote, sacás mucho, el calandrún de la panza, de dónde se engancha, el anzuelo ecológico, de un órgano, y vos te crees, que es una máquina, esto, si vos le tirás, una tripa para afuera, le desgarrás un órgano, el animal se muere, por más que el anzuelo, se desintegre, querés conservar el calandrún, y no pesqués más calandrún, no pesqués más calandrún, y lo ecológico, es sacar un tiburón, y devolverlo, porque, se clavan el hueso, y hay mucha gente, que toca de oído, y hay mucha gente, que pone decisiones, de su mente, no sé si son consultadas, o no, que cuando uno, saca un bacota, lo saque con un anzuelo ecológico, o con un anzuelo tartuna, el bacota, al tiempo, también lo disuelve, y si no, lo suelta, y va a vivir sin ningún problema, porque está clavado el hueso, está clavado el hueso, está, entonces, cuando a mí me dicen, no, tiene que ser un anzuelo ecológico, los que más conservan tiburones, los que más están, difundiendo la conservación de los tiburones, son los que más van a pescar tiburones, y con la excusa de marcarlos con el precinto de plástico, con la excusa de que están ayudando al plan, conservamos los tiburones, primero, ya que estoy, aprovecho a recomendarles, que no pejen en calla, no hagan todo lo que ven, hay cosas que se difunden, que no son buenas, primero, yo sé que hay gente que pesca solo en calla, porque si tiene que pescar de costa, no pesca nada, o si tiene que pescar de costa, tienen que nacer de nuevo, porque no tienen tiempo, por lo tanto las pescas que hice yo, que hicieron otros, si yo voy en calla, como dije, y tiro más de 200 metros adentro, y les pongo una pelota, y les pongo un calamar relleno de anchoa, relleno de sangre, relleno de, y yo voy a agarrar, bacota con agua verde seguro, pero es muy, muy atractivo para la imagen, hay algunos que han construido su propio canal, pescando tiburones en calla, así no se los tarzando el agua, pero el diámetro del tronco de la cola, un tiburón de 2 metros 70, es así, es el doble de la gamba, de un futbolista profesional, el triple que es el doble, y el tiburón, puede venir cansado, porque de hecho lo traen, porque se cansa, se cansa, se asfixia, y puede uno del otro lado, tener un calla, y puede el otro tener el otro calla del otro lado, y empezar a gritar y a festejar, y lo vamos a marcar, entonces uno se hace el valiente y lo agarra, supongamos que ese tiburón reaccione, y haga con la cola su fundamental impulsor, así se monta en el calla, si se monta en el calla, y te manotea la pierna, o te manotea el brazo, la única forma de abrir la boca, es ni siquiera cortándole la cabeza, ahí empieza ya, a desangrarse el pescador, y se pudre todo, y yo les aseguro que se pudre todo, sería dramático, nunca pasó, obviamente, creo que toman la precaución, obviamente se han hecho profesionales del tema, y obviamente le ha dado mucho rédito, pescar tiburones en calla, porque para algunas personas, lo ven como una gran aventura, pero si llegara a pasar eso, ahora, ¿qué me pasó a mí teniendo negocio en la costa? Venían y me decían, Hugo, ¿cómo le va? Yo lo veo por YouTube, lo felicito, ajá, bueno, ¿qué andás buscando? Quiero que me haga una línea para pescar en calla, tiburones, ¿dónde sos vos de La Plata? ¿o de dónde sos de Dolores? ¿o de Buenos Aires? Ajá, ¿y? ¿Vas a pescar tiburones en calla? Sí, ¿y qué son? ¿son varios? Voy con mi amigo, tenemos calla doble, ajá, ¿alguna vez se te prendió un tiburón? ¿un tiburón de 100 kilos, y vos arriba de una chaucha? Entonces te miran, viste, no, nunca pescamos tiburones, ¿qué es lo más grande que pescaste? A ver si tenés idea de lo que es, tenés prendido adelante un submarino, y que se te puede dar vuelta por abajo, y hacerte un nudo, porque, ¿qué pasa si el tiburón se recupera, cuando vos lo estás acercando? Cabecea, te da una vuelta, y te hace un moño, hace 30 años, yo tuve que no relatar, sino comentar, un pescador en San Blas, con globo, con los arnés enganchados, tuvo un pique de bacota, el bacota, por supuesto, empezó a pelear, el hombre empezó a recoger, sacó, nylon, le dio, y de golpe le aflojó, entonces el hombre empezó a recoger, pero le aflojó, y venía a parar, y le pasó por abajo del bote, y fueron segundos, cuando le llegó el tirón del tiburón, el tipo fue a parar al agua, y se fue para abajo, que lo estaba llevando, lo mira, lo ve, quiere poner el motor en marcha, lo vuelve a ver, y no lo ve nunca más, y ahí hay 60 metros de profundidad, por lo menos, entonces no es joda, menos en un kayak, menos en un kayak, imagínense, y no es meterles miedo, sino, razonar, que si esto presiona, presiona con una potencia, para ver que tengan una idea, que te corta, pero te lo corta literalmente, a un pescado, que tiene, más diámetro que tu pierna, entonces no se puede joder, no se puede joder, en toda nuestra cosa hay tiburones, los tiburones nuestros, no son agresivos, está totalmente demostrado, recontra, comprobado, yo puedo deducir, por qué no ataca al hombre, y no ataca al hombre, porque está demostrado, no ataca al hombre, y de ahí, empiezo a entender, que tiene mucha comida, que no está desesperado, por comer, que no está muerto de hambre, que acerca, porque hay comida, tiene comida, pero aparte, tiene un rango, de temperatura acá, que no lo altera mucho, ustedes saben que, la temperatura, cambia mucho, la actitud, de muchos animales, en el caso de los peces, si yo les pongo muy fría, el animal, se palma, si le pongo temperatura media, el animal, en la mayoría, de las especies, no, se activa, si le pongo demasiado alta, se palma, nosotros, pasa lo mismo, si me pones 45 grados, me palmo, si me pones, 20, 22, 23, quiero correr, quiero caminar, quiero hacer todo, y si me pones, 5, 4 grados, me palmo, creo que nuestros tiburones, vienen con una temperatura, entre 10, y 18 grados, y eso los hace pasivos, y no confunden, porque si yo les hablo, de tener, miles, y miles, y miles, y miles, y miles, en 40 años, de turistas, desde Sanglemente, a toda la costa atlántica, argentina, miles, y miles, y miles, tendríamos que tener, por lo menos, algún ataque, dos o tres ataques, por lo menos, en cada localidad, después, cuando dicen tiburones, que aparecieron acá, todas las temporadas, lo mismo, aparece uno o dos, son tiburones, que salen totalmente, este, excitados, comiendo lisa la orilla, y se quedan varados, pasa por ahí, así que, es eso, esta es una mandíbula, que yo siempre la muestro, que vino atrás de los barcos, y la trajeron, y la compré a una pescadería, y yo, bueno, me la regaló, se la quería comprar, este es el famoso maco, acá, Francisco Cañeto, sacó un maco, esto pesó 250 kilos, ahora, la mandíbula, se encoge, se achica, pero realmente, es una mandíbula grande, si, a mí me picara un maco, de 100 kilos, en la orilla, no sé si lo saco, con un equipo tradicional, yo creo que el maco, es mucho más rápido, que el Bacota, es mucho más agresivo, que, que el Bacota, pero, los tiburones de adentro, que se alimentan, con otras temperaturas, quizás, en otros lugares, pueden ser, que sean agresivos, acá no son, ahora, si lo acorralas, si lo agarras de la cola, va a querer, girar, y te va a querer manotear, Agustín Bruno, hola Hugo, abrazo desde Lobos, Johnny Merlier, hola Hugo, buenas noches, un abrazo enorme, no sé cómo estamos, con la, 374, live, o sea, perdón, estoy llegando, a 400 personas, al otro lado, nunca en mi vida, llegué a 400 personas, al otro lado, live son pocos, 170, en relación, a la cantidad de gente, nunca tuve tantas personas, así que váyanse tranquilos, no hay problema, el tiburón, nos tiene más miedo a nosotros, de nosotros a ellos, el tiburón, se aleja, si uno se sienta, o si uno se sentara, en la punta de los espigones, todos los días de verano, a la tardecita, a la tardecita, a las 7, 8, y se quedara mirando, a 50, 100 metros, de la punta, de las escolleras, seguramente, más de una vez, por semana, van a haber, dos o tres aletas, siempre, dando vueltas, por ahí, que se van acercando, cuando, el turista, se va dejando, de la plata, bueno, Guido Sestari, hola Hugo, te admiro mucho, saludos de Colón, provincia de Buenos Aires, te mando un abrazo, gracias señor, Adrián Gustavo Montivero, hola Hugo, saludos a todos, desde La Rioja, Eduardo Flur, buenas noches Hugo, un grupo, Hugo y grupo, quinto elemento de la federación, Hugo, Piu, avanti, saludos cordiales, desde Jorge Pafundi, gracias Jorge, gracias amigo, a ver, vamos a seguir leyendo, Luis Rolando, no, Estev Garret, faltan oportunidades de trabajo, en esta sociedad, no sé que tendrá que ver, con lo que estamos hablando, pero bueno, oportunidades de trabajo, hay, falta, porque hay mucha gente, que quiere trabajar, pero bueno, no, no me voy a meter en política, Luis Rolando Reyes Solano, buenas noches Maestro Hugo, como siempre hago acto, de presencia, un abrazo, y gracias por tus vivos, saludos desde México, Luis Rolando Reyes Solano, gracias amigo, desde México, Francisco Reyes, saludos Hugo, interesante, el vivo, abrazo desde Colombia, Francisco Reyes, gracias desde Colombia, Alejandro de Tomaso, buenas noches Hugo, ídolo, siempre con vivos, el pulpo, un abrazo, Gaspi Ferraro, vamos Huguito, la Flonda Toru, anda bien para el casos, sí, perfecta, 10, 12 kilos, sí, cuánto plomo, le pondría, 160 gramos, porque le tengo que poner, bastante Magrú, viste, 160 gramos con destrabe, lo tiran, no hay problema, Mario Benedetti, hola Hugo, buenas noches a todos, desde La Roque, Entre Ríos, le aviso, a la gente, que tenía que enviar, hoy pedidos, hay pedidos, que tengo que enviar, después les voy a mandar, Whatsapp, hoy la ruta 2, la tengo cortada, están los micros, cortando la ruta, bueno, no se están pidiendo, que les paguen, qué sé yo, la ruta 2 está cortada, pero también, me llegó, que estaban desinfecciones, los de Correo Argentino, o sea, que hay, hay un problema, con todo esto, de los contagios, y creo que, por dos o tres días, no puedo enviar, así que bueno, pero, esto pasa rápido, y apenas se destrabe, yo envío los pedidos, Carlos Oscar Guiancheta, Guiancheta, buenas noches, feliz primavera para todos, gracias, igualmente para usted señor, Emiliano Daniel, buenas Hugo, es cierto que hay, anguilas, que pasan de hembra, a macho, cuando hay que controlar, población, es decir, que cambian de sexo, se llama demorfismo sexual, lo tiene la carpa también, hay un montón de animales, que pueden cambiar, su sexo, Emiliano Daniel, buenas noches Hugo, a ese chat, Pablo Secarelli, buenas noches Hugo, saludos, Francisco, buenas noches Hugo, Guido Sestari, Animal, me pone, no sé a mí, me pone Animal, Daniel Domínguez Hugo, buenas noches, saludos, saludos, al chat, Javier Nicolón, Miguel y Mateo, son grandes, pescadores de tiburones, sí, sí, son grandes, sí, Alejandro Mediart, Ricardo Iglesias, hola Hugo, buenas noches, muy buen tema de hoy, Adrián Costa, hola Hugo, desde Quilmes, firmes como todos los videos, Mustard, hola, buenas noches, Zuguito, saludos desde Palermo, Carnada Viva, Andrés, gracias por la donación, Andrés, muchas gracias, Carlos Lupi, hola Hugo, saludos desde Trenkelauken, a ver, seguimos, Alejandro Meñar, un abrazo porteño, Pablo García, un abrazo grande, Hugo desde Viena, Río Negro, Juan Adolfo Prem, hola Hugo, soy Juan Adolfo Prem, Juan el transportador de caballitos, ¿cómo te sigue? No, como te dije esta mañana, feliz primavera y buena vida para vos y los tuyos, estaba mirando las rojitas y los chulos que se comían, ¿eh? Rodrigo Díaz, grande, Hugo, excelente tema, acá en Uruguay, estoy esperando para poder ir a Rocha a pescar tiburón con tus consejos, vos compraste los Santa Catalina, ¿no? Eso andan bien, yo empecé con eso, y te estaba mirando en el Facebook la quinta que debes tener, porque tenés unas plantas espectaculares, alguien discano, hola Hugo, muy buenos tus videos, hoy dentro, entró la primavera acá en Uruguay, Durano, y cayó una helada chica, Claudio Verdechia, buenas noches, Hugo, y pescadores, hoy terminamos conmigo dos piletas de revocar, de hacer el hormigón de nuevo en el piso, porque tenían muchos años de no usadas, así que dos piletas de 3x6, que quedaron ya habilitadas para mañana, no pasados ya por un desagua, y van a ser dos piletas más, que van a habilitarse nuevamente, en este criadero, que alguna vez estuvo en terapia intensiva, y ya hace más de 6 años, que lo pusimos en funcionamiento, Guido Sestari, para me de la cintura, hola Hugo querido, disfruto mucho de estar escuchándote, gracias, Guido Sestari, gracias por tu donación, Eduardo Francisco Gagnolito, hola Hugo, saludo a Hugo, este loco, Eduardo Francisco Gagnolito, no sé si voy a poder ir al Amazonas con vos, o a donde vayas, pero no sé si vas a poder ir vos también, porque va a estar complicado el tema, pero voy a subir a tu lancha, y te voy a mandar gente, porque muchísima gente me pregunta, cuando llega el verano, ¿qué me recomienda? ¿qué lancha me recomienda? una lancha para pesca costera, que pueden pescar tiburones, pueden pescar toda la baleada, y guiada por Francisco Gagnolito, que no solo es guía de acá, sino también, es guía, como dije, de Galápagos, y del Amazonas, vamos a hacer algún material con él, seguramente nos vamos a divertir, Buenas noches Hugo, es cierto, hace 30 años, el Don Valentín, el Suterete, se quedó con los vinos, el Bianchi y Borgoña, eran unos grandes vinos, ahora son vinos de la casa, bueno, por eso, se venden las marcas, no tiene nada que ver, como la hierba, viste la hierba, antes vos decías, bueno, ahora vos agarrás 8 hierbas, y son iguales, las ponés en una mesa, las abrí, y son iguales, la mitad polvo, y la mitad, es lo mismo, Hernán Mecina, ahí me compré Andresito, un kilo ayer, hola Hugo, buenísimo programa, ¿me podré hacer un tirito, con un Santa Catalina? Una acción nueva, ideal, ideal, metéle 60, un 60 bueno, el 78 entraba, me acuerdo, 430 metros, el 70, le metí 60, y tené 470, 470 metros, es un rique, podés tirar, y es un rique, que perfectamente anda, Mario Comar, un saludo desde Marcos Paz, Hugo, Franco Arias, este, saludos desde acá, desde San Rafael, no, este año, a ver, me están haciendo la cúpula, ahora voy a leer la publicidad, y voy a hacer la cúpula, para poder dormir adentro, y este año, si me juntaré con algún suscriptor, para no estar solo en la playa, vamos a ver, Zapo Superti, mirá, vos, gracias, por el dato, Gaspi Ferrari, Zapo Superti, no, la Longitude, es mucho más liviana, pero, con la Longitude, se van los tiburones, tranquilamente, Adrián Navarro, hola, Hugo Vila, pesca en kayak, ah, sí, está bien, bueno, a ver, este, Matías Anzani, saludos, Hugo de Santiago Letero, Gustavo Giampietro, desde Motivir, Uruguay, abrazo, Diego Panela, bueno, Jesús Hugo, muchas gracias, por compartir tus conocimientos, y un abrazo, Gabriel Ignacio González, saludos, Don Hugo, desde Escobar, Oscar Coelho Rocha, hola, Hugo, el que te mira, te tendría que poner like, no, saludos, decís, decís, te ve el abrazo, sí, no, vos sabés que no, no, pero yo expliqué el otro día, yo no soy un tipo querido, porque le digo mentiroso al mentiroso y se enoja, le digo sucio al pescador sucio y se enoja, le digo las cosas que le tengo que decir al pescador y se enoja, le digo al fabricante algo y se enoja, digo que el señuelo es para nosotros y no para los peces y se enoja, digo que los peces se clavan solos y se enoja, y todo eso a mí me da, primero una diferencia con otros, que por lo menos me van con lo que digo, pero no me hace equilibrio, tampoco quiero ser falso y andar bien con todo el mundo porque eso no existe, y tampoco tengo la cintura porque no la quiero tener, porque creo que a la larga me va a hacer mal, entonces yo escupo todo lo que me hace mal, todo lo que no estoy de acuerdo lo escupo, y que lo quiera recibir, que lo recibe, y quiero hablar de mí con verdades, que lo hable, pueden hablar de mí, pueden decir que lo que digo no están de acuerdo, no pueden decir que miento, porque estarán mintiendo ellos, pero lo del kayak, yo sé que hay mucha gente fanática de otros, y me están ya criticando, pero es lo que pienso, yo soy un difusor de la pesca deportiva, yo no puedo no opinar, para que la gente tome conciencia, que esas cosas no se deben hacer, y menos con la excusa de decir, estamos marcando los tiburones, no, lo estás agitando, lo estás molestando, con la excusa que estás haciendo un bien, cuando ese bien no lo estás haciendo, quizás creen que lo están haciendo, ojo, porque también está la otra, que ellos creen que están ayudando, pero se ponen a pensar gente grande, van a darse cuenta, que qué hacemos con marcar tiburones, con un cosito de plástico, que vamos a ver cuántos hay, están cosas de locos, entonces, esto de, de influencer, saber que lo que decimos, influye, y hay gente, que se va a meter en el agua, y, por lo menos se van a meter ahora, sabiendo, si me escucharon, que hay que tener, mucho cuidado, mucho cuidado, porque una cosa, es cuando, vos agarrás un perro manso, que está herido, y lo vas a querer ayudar, el perro capaz que no reacciona, bien, te quiere morder, porque está asustado, un tiburón no te va a atacar, se va a ir, pero si vos lo estás en el sujeto, es posible, que te tire un talcón, cuánta gente se ha metido, a agarrar un tiburón de la cola, y, y, en un segundo, el tiburón se arqueó, se elevó, y se prendió, del tipo, y, solamente, en menos de un segundo, lo abrió, y una cosa, que vos te abran en la orilla, que te caigan en la camina, y otra cosa, es que te abran, a mil metros de la costa, o, o que se te prenda un tiburón, yo a Tinelli, le mandé un blooper, que salió en, así, Roque Paladino, va a bicherear un tiburón, en la costa, en la orilla, le, el tiburón se da vuelta, y muerde el palo del bichero, acá quedó el gancho, acá mordió el tiburón, de 70, 80 kilos, y la camioneta, la teníamos como a 100 metros, porque se había alejado, era Miguel Adino, el que estaba pescando el tiburón, Miguel Adino, de un lado con la caña, yo filmando, y Roque Paladino, de la otra punta de la caña, y el tiburón, prendido, que no se puede desprender, se lo llevaron, los dos iban, llevando el tiburón a la rastra, hasta la camioneta, que está a 100 metros, y el tiburón no abrió la boca, y no hubo forma de abrir la boca, capaz que a la hora, creo que le pudimos sacar el palo, imaginate, si te prende un brazo, de una pierna allá, en el mar adentro, ¿cuál sería la escena? un horror, y es imperdonable, yo hago eso, digo eso, no es para que se enojen, yo creo que la salida, a veces, tiene que ser más inteligente, decir, no, este tipo tiene razón, vamos a reconocer que tiene razón, y que posiblemente yo esté equivocado, y me expliquen, realmente, cómo están, este, controlando los tiburones, en su extinción, y capaz que me muestran cosas, viste, de, de mucha tecnología, y me dejan con la boca, que no, no es así, están haciendo una pavada, están marcando con un plástico, un tiburón, que, que después lo agarro a las redes, esos tiburones son costeros, siempre están en nuestra costa, bueno, pero claro, genera bronca, genera odio, este, entonces, este, después están los soldados, los soldados de un canal, los soldados de otro canal, y se te meten, y te insultan, pero es un problema de ellos, yo hago lo mío, y hay que decirme lo que hago, está bien, entonces, ¿por qué terminé con esto? porque hay muchísima gente que me ve, porque les interesa lo que yo digo, porque realmente les interesa, y no es para que me agrande, porque acabo de decir, tengo una personalidad que no genera tanto amor, genera amor y odio, entonces los tipos me ven, pero no me ponen like, like no, yo te veo, por eso figuro ahí, figuro porque te estoy viendo, si yo no pudiese figurar, y me quedan 150, pero el tipo figura, me ve, ahora like no, no me va a poner, porque en una hora de transmisión mía, no es que hay 350 personas al otro lado, en una hora pasan 2000 más o menos, 2000 personas, o sea, miren los likes que podríamos tener, y no, no, no tenemos, de repente hay otro canal, capaz que tiene, el 5% de lo que tiene este canal, y tiene los mismos likes, porque es un grupo, que lo sigue, y les pone like, pero, en mi caso no, igual a mí no me molesta, yo entiendo la jugada, por eso, no es un orgullo, que una persona me escuche, si sabe o quiere saber, de pesca, acá había un publicista, en Mar del Plata, muy conocido, fallecido, lamentablemente, se llamaba Norberto de Goas, Norberto de Goas, hacía las publicidades más disparatadas, que a usted se le ocurra, yo tenía agencia de publicidad, tuve 12 años agencia de publicidad, y más o menos lo conocía, y de repente, el tipo para vender un colchón, de una colchonería, ponía una montaña de colchones, y abajo ponía dos colchones, entonces, se ponía arriba de la pila de colchones, pero no vestido normalmente, capaz con una camisa muy floreada, muy, y decías colchones, el suave descanso, y se tiraba, y caía, supongamos, una de esas más o menos hizo, y vendía, y muchos decían, qué grasada, después se fue a Miami, porque como tenía mucha habilidad, también tenía algunos, vicios, que lo llevaron también a, imitaba, hacía cada cosa, creo que se fue a Miami, y daba el clima, si estaba bien sol, salía con paraguas, tipo, y con vestido de verano, muy creativo, bueno, él tenía mucha publicidad, sus publicidades vendían mucho, y él un día dijo, hablar mal de mí es paquete, hablar mal de mí es paquete, o sea, si yo lo criticaba, yo era cheto, porque, y porque el tipo es grasa, cómo voy a estar, es como el que habla mal de la cumbia, y después va a la fiesta de Juan, y se pone a bailar cumbia, y si vos le preguntás, qué música querés escuchar para bailar, no, poneme esto, porque si no, no me muevo, entonces, ¿en qué quedamos? Mi canal, mis programas de radio, todo lo que yo he hecho siempre, se ve, ahora vos vas a hacer una collera, a decir, che, ¿lo conoces a Hugo? te va a ganar, y te va a decir, oh, me encanta, Huguito me encanta, no, no, yo siempre lo escucho, porque yo aprendo mucho, y vas a agarrar una mitad, o más de la mitad, que te vas, primero te van a decir así, ¿quién? Hugo Giconte, no, no, no sé quién es, 38 años que estoy hablando de pesca acá, y el tipo dice, no, no sé quién es, che, ¿cómo lo va a conocer? ¿qué hace pesca? Ah, ¿ese que cría pescado? Ah, sí, no, 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 mucha sanata, no, 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 y el tipo capaz que está toda la mañana ahí prendido, es más, los puedo ver yo, yo los intuyo, porque tengo poder, tengo poderes, Matías Sanzani, saludos Hugo desde Santiago del Estero, Gustavo Giampietro, desde Motivo Uruguay, abrazo, Diego Penela, buenas noches Hugo, muchas gracias por compartir tus conocimientos, un abrazo, Gabriel Ignacio González, saludos Don Hugo, saludos de Escobar, Oscar Coelho Rocha, hola Hugo, el que te mira, te tendría que poner a ese, ya lo reí, hola Hugo, saludos de Buenos Aires, zona sur, por eso yo agradezco, porque sé que los que tengo con live, bueno, llevo 2, 82, vengo bien, eh, yo les agradezco muchísimo, porque después está la otra, lo que genero, el que está a favor, está a favor, y me banca muerte, y es normal, y es lógico, y está bien también, está bien, que haya gente que no piensa como uno, porque de esa manera yo tengo que conquistar, uno es mejor cuando, cuando no todos te felicitan, te saludan, uno es mejor cuando tiene competencia, si no tuvimos la competencia, si no tuvimos otros canales, yo quizás no me tomo el laburo hoy, de ir al negocio, ir a buscar, las mandíbulas, descolgar las mandíbulas, encontré líneas, esta es una línea, de cable de acero, para embarcado, cosa que a mí no me gusta, pero una cosa es para vender, y otra cosa es para usar, vos la tenés que cobrar, qué sé yo, dos lucas, yo esto, esto es mención, no lo consigo más, una mención de esto vale, no sé, no sé, si una tapa de ayer, de un caño PVC, una tapita, me cobraron unos 50 mangos, así, de plástico berreta, fino, este merillón, puede valer, no sé, 200 mangos, ahora, si yo le pongo la línea, a este merillón, yo con este merillón, creo que puedo remolcar, la camioneta, voy a cortar, voy a cortar antes el nylon, que es una guasada, pero bueno, pero bueno, este, yo las líneas que uso, son otra cosa, miren, lo que hacíamos, porque a la sur, nosotros, en esa época, yo tenía, 4x4, jeep, o estanciera, pero, donde íbamos todos los días, a pescar, era la escollera sur, cuando íbamos a pescar, tiburones a la costa, o venía el turismo, nos íbamos a la escollera sur, sí, que no estamos nosotros, pescando, esa, esa barra de 10, que sacamos, bacota, le cortamos la cabeza, los bacotas, los llevamos a la planta, a vender, en esa época, le cortamos la cabeza, y las cabezas, las tirábamos, en cabo corriente, ahí abajo, entonces, la otra barra, a la noche, venían, y, miraban con la linterna, abajo, en la piedra, decían, mirá, una cabeza de bacota, mirá, ya hay otra, anoche, sacaron bacota, y se quedaban ahí, la trampa nuestra, era, tirar la cabeza ahí, para que pensaran, que pescamos ahí, y que no vayan, a la escollera sur, porque la punta, ya estaba ocupada, por nosotros, bueno, y por ir a la escollera sur, entrando a la escollera sur, ¿qué era esa? ya corto, entrando a la escollera sur, está la parte de los barcos, donde está la lisa, la lisa, para comer no sirve, esa lisa, tiene gusto a petróleo, pero para pescar tiburones, la cabecita de lisa, era un bombón, así que yo me hice, este plomo, con tres anzuelos, musta, con, el anzuelo, este debe ser un 10-0, le afilamos bien las puntas, esto pesa, y 250 gramos, todo esto, 250 gramos, bien pesado, entonces yo me ponía con la caña 9, y un ril para tirar, en esa época un squider, un agujo, en el año del 50, y un chicote, estaba el cardumen de lisa, la tarde, la tardecita, tirábamos el plomo, atrás del cardumen, y veníamos, ¡pah! ¡pah! claro, con esto si clavamos al pez, pero porque cuando esto, impactaba en la presa, impactaba algo pesado, ¿está? así que, robábamos dos lisas, y yo ya tenía dos carnadas, para toda la noche, así que, este, o a veces íbamos, no había ni freezer, pescábamos la lisa, yo usaba, las cajas de vino, ¿se acuerdan? los tetabric, bueno, hay todavía, las cajas de vino, las abría, y me quedaba con un bolsillo hermoso, en ese bolsillo, yo les enrollaba, la línea, la línea que yo usaba, ¿se acuerdan de las plomadas que hablábamos ayer, ¿no? que hacíamos nosotros, enrollaba la línea esta, sin la plomada, le encarnaba la cabeza de lisa, y lo metía en todo el bolsillo, entonces, cuando llegamos, ya tenía la línea encarnada, y todos, ni nos ensuciábamos, atamos la línea, y todo eso, esta plomada, yo les expliqué, está hecha para tiro de caña, tirar una carnada grande, y que se la lleve un tiburón, yo quiero que le cueste desclavarla, y aparte, quiero que la caña, esté bien tensa, para que me acuse, cualquier levantada de plomo, así que, seis ganchos, de alambre, de alambre, sí, dulce, tiramos, y acomodamos, la posición del plomo, esto se enterraba, y se quedaba, recontra, agarrada, para sacarla, era como la plomada, contestar de ahora, como teníamos en el año 60, 70, tensamos, y esto se guía, y se guía el otro, y se guía el otro, y de esa manera, terminábamos trayendo la plomada, y recuperando todo el equipo, pero bueno, eran otras épocas, tengo que agradecerle a Flonder, como siempre, en pesca deportiva Flonder, en todo el país, una empresa, una marca, que funciona, espectacularmente bien, también, quiero agradecerle, a pesquero pesca, de Luis Solimeno, que está en Jara, 1211, aquí en Mar del Plata, atienden, de 8 y media, a 13 horas, 14, 30, a 18 horas, pesquero pesca, de Luis Solimeno, a Profisher, de mi amigo Martín, Profisher, que es el lubricante, para riles, limpia equipos, limpia manos, ilustra lanchas, motores, limpia, lanchas y motores, y ahora, están preparando, la línea de ropa, busquen en Instagram, o en Facebook, Profisher, Cúpulas Challenger, Cúpulas Challenger, busquen también, en el Facebook, Cúpulas Challenger, si quieren comprar una cúpula, para su Ford, su Chevrolet, su Toyota, su camioneta, que compren, hablen con Omar, en el Facebook, está Cúpulas Challenger, tienen el Hotmail, que es, Cúpulas Challenger, arroba, hotmail.com, tienen un WhatsApp, 02344, 155, 445, 454, y tienen el teléfono de Omar, que no pueden hablar con él, de parte mía, que les presupuesten una cúpula, 02345, 156, 53, 109, y hablan con Omar, y Daniel Pesca, de Daniel Martorella, que está en Mercedes 818 Cava, entre Juan Bejusto y Gaona, Daniel Pesca, vayan a ver, Daniel Martorella, las mejores líneas, asesoramiento para todas las pescas, en todo el país, está en Buenos Aires, Mercedes 818 Cava, entre Juan Bejusto y Gaona, el teléfono de Daniel Martorella, el 11-326-025-09, señores, muchas gracias, por todos los 303 likes, lo agradezco mucho, y nos encontramos, mañana, a las 21 horas, aquí, en el canal de YouTube, gracias.